Las consecuencias del derbi hay que asumirlas y ya está. Yo creo que desde el martes que empezamos a entrenar, solamente hemos tratado de llevar el pensamiento al próximo partido, que es el Numancia, y en eso es lo que hemos incidido durante esta semana. Yo creo que es importante zanjar el tema del derbi. Han sido tres puntos que no hemos aprovechado esa oportunidad. Lógicamente no estamos contentos con el resultado, nos hubiera gustado ganar, pero esto sigue y tenemos que pensar en el siguiente partido, que en este caso es el Numancia, y es lo que hemos hecho durante la semana, tratar de prepararlo bien para llegar a las mejores condiciones. Decía ayer Alex Pérez, que era más que una espinita, que tenían como un puñal clavado de ese partido que había hecho más daño que otros. Bueno, pero porque al final somos sensibles a un partido de esta envergadura. Yo creo que lógicamente cuando juegas un derbi sabes que tiene mucha más repercusión, no solamente por el resultado, sino también por el sentimiento que genera en nuestros aficionados, que son apasionados y que además lo han vivido con mucha ilusión. Entonces, lógicamente es cierto que tenemos ahí esa sensación de que no ganamos el partido y demás. Pero al final también hay que pensar que esto sigue, que hay que centrarnos en el siguiente partido y que lo que nos tiene que servir ese partido es para tratar de las cosas en las que no estuvimos bien, pues tratar de mejorarlas. De cara al futuro que hay que aprender de ese partido, quiero decir, porque hemos escuchado varios diagnósticos, desde quien dijo, hemos perdido los pequeños detalles. A tú que el otro día, por ejemplo, comentabas la diferencia de poso físico entre un equipo u otro. O Torrecilla que decía que lo había afrontado mejor el partido entendiendo que era un derbi y vosotros no, no sé cuál es la conclusión a la que tú llegas a mi partido. Bueno, yo creo que el análisis del partido, en caliente, después del partido, lógicamente la circunstancia que se dieron, el estado del terreno de juego, yo creo que no ayudó a la hora de las características de nuestros jugadores, pero estoy hablando en análisis de ese partido, no de algo genérico. Yo creo que para mí estoy tranquilo en cuanto a la plantilla que hemos confeccionado con la gente que ha venido en el mercado de invierno. Pienso que hemos hecho una plantilla competitiva y con variantes diferentes a las que teníamos antes y al final me gustaría que hoy se zanjara esa situación del derbi, porque al final el derbi no nos va a dar nada más. Hemos perdido tres puntos, pero tienen el mismo valor los puntos de Numancia y en eso es en lo que estoy realmente concentrado. Llega ahora Numancia, es uno de los equipos que están por delante de la clasificación. Sí. El partido han jugado 11 partidos frente a equipos que están ahora por delante de la clasificación. El PSOL ganó uno, al Lugo en las jornadas dos. ¿Crees que el equipo tiene un problema a la hora de competir contra los grandes de la liga o es un dato estadístico sin más que no es muy importante? Bueno, sinceramente yo te hablo de la experiencia que tengo aquí. Al final hablo de... yo estoy aquí siete partidos, de los cuales cuatro hemos conseguido ganar en Molinón con cierta solvencia, siendo un equipo que ha hecho muchas cosas bien para ganar los partidos y fuera de casa pues no hemos tenido esa fortuna y creo que todos estamos de acuerdo que por momentos hemos merecido algo más en algún partido. En el caso de Lugo, el partido viedo se pierde por una circunstancia, por un detalle, o sea, realmente la diferencia la marcó el segundo gol y yo en ese sentido creo que si lo vas a llevar a compararlo con los equipos de arriba o los de abajo, las victorias o las derrotas, yo solamente te puedo valorar por estos siete partidos, ¿me entiendes? Y lo que sí que pienso es que tengo la tranquilidad de que el equipo en casa es un equipo fiable y así vamos a afrontar este partido. Vamos a jugar contra un rival directo, contra un buen rival. El Numancia no olvidemos que es un equipo que lleva todo el año arriba, un equipo que ha hecho las cosas bien, un equipo que tiene estabilidad, que tiene tranquilidad, que han hecho un proyecto a largo plazo y bueno, pues le está dando buen resultado. Y nosotros, lógicamente, pensamos que en casa tenemos que hacer un partido bueno para poder sumar. O sea, el Numancia es un gran rival y tenemos que estar bien para poder ser ganadores de los tres puntos. ¿Mister, te preocupa que después del partido de Oviedo, si el partido ante el Numancia no se va sacando adelante a lo largo del partido, hay afectos rumbo en la gara, gente se ponga nerviosa, ¿te preocupa cómo se va a recibir la afición de cara al partido de mañana? Sinceramente no. Yo creo que sea algo que... El tiempo que llevo aquí, o sea, no hablemos de lo de antes porque yo no puedo valorarlo. Yo solamente hablo desde que yo soy entrenador del Sporting, son siete semanas, yo solamente he recibido cariño, apoyo, la gente yo creo que ha disfrutado con el equipo en el Molinón y además tenemos la suerte de que tenemos una afición que está con nosotros, que es apasionada, que ama a su equipo, que está siempre en el partido y eso es lo que espero que pase en el partido con el Numancia. Esa es la sensación al menos que yo tengo. Lógicamente, el resultado de la semana pasada no es fácil de digerir, pero en mi filosofía no cabe lamentarse. Esto solamente sirve para los perdedores. Aquí cuando pasa algo lo que hay que hacer es levantarse y seguir hacia adelante y esto es en lo que yo creo, al menos. ¿Qué le parece la sanción que le ha caído el Sporting ayer por el tema de los futas? Pues sinceramente no tengo toda la información, con lo cual no puedo valorarlo. Es algo que me imagino que tendrá que hacer el club. Lo que sí que es verdad es que lo único que puedo decir es eso, que yo creo que la afición del Sporting, en el tiempo que yo estoy aquí, su comportamiento ha sido magnífico, ha estado apoyando al equipo, ha seguido más al equipo cuando hemos ido a Lugo, el otro día en Oviedo igual. Entonces yo solamente puedo hablar bien de la ficción del Sporting porque es lo que me ha demostrado. Lo apuntabas antes, Mister, por incidir un poco en ello. Los dos próximos rivales que van a ir a Molinón, no me han sido esas unas, son equipos muy físicos. Si no me corrige. El equipo del Sporting, tú lo apuntabas ahora, sí tiene ese pozo físico, porque la verdad es que es algo que se me ha ido hablando durante toda la temporada. Si tenía una carencia en ese sentido del Sporting, ¿tú sí lo ves capacitado para competir con rivales como estos? Bueno, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que este equipo es un equipo que, con las incorporaciones del mercado de invierno, es un equipo, como he dicho antes, que hemos tratado de que sea un equipo competitivo, con soluciones, con jugadores que nos pueden dar diferentes alternativas a la situación que teníamos antes. y yo tengo absoluta y plena confianza en la plantilla y en los jugadores, en sus posibilidades y en lo que podemos hacer. Lógicamente, en un proceso en el que llegas a un club y quieres que se cambien cosas, a todos nos hubiera gustado que hubiéramos ganado 7 de 7. Pero creo que el equipo está en una buena dinámica en cuanto a competir, en cuanto a tratar de tener el hambre para ganar partidos y eso es a mí lo que por lo menos me deja tranquilo. Tenemos convocatoria, pero bueno, no ha entrenado como un torre con el equipo. Has hablado con él y, sobre todo, has visto el partido otra vez, supongo que sí, para dejarle tranquilo y que el chico no piense que todo fue responsabilidad suya porque parece que ayuda recibe muy poca, ¿no? No, yo creo que hay que tener aquí una... Tenéis que tener clara mi opinión con respecto a este tipo de situaciones de jugadores del filial y jugadores del primer equipo. Yo creo que tenemos una situación de emergencia en la que no estaban ninguno de los dos laterales. Hemos utilizado a Juan Rodríguez en esa posición y como tampoco nos hemos quedado muy contentos porque al final lo estábamos sacando de zona, que es un jugador que generalmente lo ha jugado de central, pues yo creo que hemos probado a la tercera opción, que es Adri, un jugador del filial, que ha hecho su trabajo, que ha competido con nosotros, pero lógicamente cuando se han recuperado los dos laterales pues ya vuelve a trabajar con el filial. Creo que hay que entender que para mí es muy importante que el filial está para ayudar en este tipo de situaciones y que nosotros lo estamos utilizando. Yo considero que tenía un jugador como Adrián o como el caso de Nacho, Nacho Méndez, sin jugar el primer equipo, cuando están en la edad de jugar, cuando pueden jugar, cuando pueden competir todas las semanas y además ese competir luego le puede dar la posibilidad de tener ritmo para cuando nos necesitemos nosotros, me parece que es priorizar. Estamos hablando de que hay una buena comunicación, de que ha hablado con el chico, de que él sabe perfectamente su situación, el caso de Adrián que me estabas comentando, y él lo entiende perfectamente porque para él ha sido una oportunidad estar el primer equipo, pero ahora sabe que su sitio está en el filial. Lógicamente, hablamos de rendimiento, si el talento rompe la puerta, pues estará el primer equipo. Esto es evidente. ¿Tienes pensado hacer varios cambios en la alineación respecto a la semana pasada? Bueno, yo creo que hemos trabajado la semana para tratar de encontrar el equipo o los jugadores que inician o la convocatoria que hagamos pensando en ganar el partido. Yo lo único que busco es tratar de encontrar el mejor equipo para ganar y lógicamente lo que busco es rendimiento. Yo necesito que los jugadores que entren de inicio, más la gente que esté luego preparada para salir, que tengan rendimiento y que den lo que yo espero de ellos y la exigencia en la que significa jugar en el Sporting. Rendimiento igual a jugar. Lógicamente, si no rindes, pues hay otro compañero que está empujando y yo creo que esa competencia es lo que nos da la posibilidad de tener diferentes opciones para el 11 de mañana. ¿Acurrías a la convocatoria para mañana porque tienes alguna duda? ¿Por qué tienes que valorar con la idea de la situación? No, yo creo que al final es una decisión como esta cualquiera. No tiene nada más de trasfondo. O sea, simplemente es, bueno, pues el partido es mañana y tenemos tiempo de prepararlo con tranquilidad. En el partido de mañana podríamos ver a los nuevos ya en el 11. ¿Planteas que bastantes de los fichajes que han llegado a este mercado invierno puedan tener mañana su oportunidad desde el inicio? Bueno, están preparados. Están preparados para poder competir. Cuando hemos tomado la decisión de que vinieran aquí era porque pensábamos que podían aportar cosas y entonces, bueno, pues ellos están entrenando con toda normalidad. Yo creo que su aclimatación al grupo ha sido buena. Tratamos de que además sea rápida porque hay algunos que han llegado hace prácticamente días y necesitamos que esa adaptación sea rápida para poder aportar al equipo. Entonces, bueno, están preparados los tres porque, bueno, Johnny ya venía antes y ha venido ya jugando y participando. ¿Ves a Guitian jugando al lado de Alex Pérez? El año pasado jugó más de 30 partidos en el Valladolid. Ayer le decía a Alex Pérez en sala de prensa que estaba muy contento de volver a jugar con Guitian si así lo decides tú. ¿Lo ves preparado? Bueno, Guitian es un jugador que nos puede aportar esa posición y también la de mediocampista y, bueno, pues lógicamente hemos trabajado para que esté preparado para jugar. Al final esos antecedentes sin duda es una ventaja, ¿no? Que se conozcan, que hayan jugado juntos nos ayuda a la hora de tomar decisiones pero yo creo que para mí lo importante es que haya varios jugadores que tengan la posibilidad de jugar y de empujar y de sentirse también partícipes. ¿Cómo ves a Nuancia? Pues Nuancia lo veo que es un equipo que es un equipo muy sólido un equipo que sabe perfectamente a lo que juega lógicamente es un equipo generalmente de resultados cortos en el que no encaja mucho un equipo que deja en bastantes ocasiones la portería cero un equipo competitivo de la categoría y luego también cuando tiene la pelota es un equipo que es capaz de jugar al fútbol y de tener también posibilidades. Lógicamente respetamos al Nuancia porque es un buen rival pero lo que sí que esperamos es que nosotros demos nuestra mejor versión y es lo que hemos trabajado durante la semana tratar de encontrar y de potenciar las cosas buenas que venimos haciendo en casa y pensar en crecer y sobre todo en ganar. El otro día Torrecilla dijo que espera que seas el entrenador de la temporada que viene ¿Cómo asumes esas palabras, Rubén? Bueno, no sé, yo he firmado un año y medio aquí de contrato y lógicamente sé que estoy en un proceso en el que al final el equipo tiene que ir mejorando tiene que ir consiguiendo resultados y ese tipo de cosas a mí no me inquietan a mí solamente me preocupa pensar en el día a día y en el Numancia en este caso que es nuestro rival que el equipo esté preparado para competir mañana y no mucho más además la relación con Miguel es muy continua en cuanto a comentar cosas y valorar cosas y dar nuestras opiniones y en ese sentido no hay ningún tipo de problema. También comento que tenías pendiente una charla contigo para valorar cómo afrontar los partidos fuera de casa ¿Lo habéis tenido ya? No, hablamos ya tengo que hablamos continuamente esta semana hemos tenido dos o tres encuentros y además tenemos continuidad en la conversación y bueno, lógicamente hablamos de cosas y valoramos las cosas y además yo soy una persona que me gusta tratar de escuchar y yo creo que es importante es importante tener diferentes versiones y opiniones ¿no? Vale, venga Gracias Gracias a todos